¡Suscríbete! Él me dijo que me amaba, no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, Él me mintió, Él me mintió Era un juego y nada más Era sólo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que duraba, jamás humoraba Yo fui simplemente otra más que lo amaba Así es como era mentira Los besos, las rosas, las falsas, la adicción Que me despedecían Música Dime, ¿por qué? Una licencia, solamente Mentiras, mentiras Tú me acabo de acabar Mentiras, mentiras Me diventaste siempre Mentiras, mentiras Que es tu vida que siempre me crees Mentiras, mentiras Siempre que me dijo que me va a bailar Mentiras, mentiras Que es tu vida que siempre me crees Mentiras, mentiras Que es tu vida que siempre me crees Y de por qué? Mentiras Mentiras Te puse Ideas I E ¡Gracias!